Para fabricar un kilo de queso se generan 9 litros de suero láctico, considerado un residuo. Las industrias queseras en la Unión Europea producen 75 millones de toneladas de suero lácteo al año. Esto supone un problema medioambiental importante. Aunque gran parte de esta cantidad se reintroduce en el proceso para obtener otros tipos de quesos o obtener otro tipo de productos, existe cerca de un 40%, tiene que ser gestionado por la propia empresa como un residuo. En AINIA, Centro Tecnológico, han obtenido una primera generación de bioplástico con la ayuda de microorganismos. Toman fuentes de carbono, en este caso lactosa, que es lo que está en el suero de queso, lo acumulan en su interior y en su interior lo que hacen es una transformación que lo convierte en esa lactosa en PHB. Lo almacenan como fuente de energía y nosotros lo que hacemos es procurar que almacenen la máxima cantidad posible para luego sacársela y obtener el plástico. El resultado es un polímero conocido como PHB, completamente biodegradable, pero falto de la resistencia que exige el mercado para ser utilizado como envase. Esa será una segunda fase de la investigación. Le falta ser mejorado, mejorar sus capacidades de resistencia a impactos, resistencia a la rotura, las capacidades de permeabilidad frente a los gases, necesita ser mejorado y aditivado y mejorado a sus características. Ahí entran en escena el resto de socios del proyecto, el Centro Tecnológico del Plástico, AINPLAS, y la empresa portuguesa de envases en Balnor. También hay una importante industria quesera española que participa en la investigación y será beneficiaria de los resultados. Lo que estamos consiguiendo realmente es cerrar el ciclo. Entonces, de un material que es, digamos, un producto que no tiene un uso, se le está dando una segunda vida, se le está obteniendo un producto que además va a servir para envasar el propio queso que da lugar origen al suero de queso. O sea, es un proyecto redondo. El bioplástico final contará con las mismas características del envase de plástico tradicional, pero con una huella de carbono menor que la que genera el actual proceso para la producción de plásticos derivados del petróleo.